Continuamos en Cambio Arrasante y lo hacemos siempre con temas de muchísima actualidad y nada, en esta época estival que está llegando a su fin, pues nos llama poderosamente la atención que nos han llegado varios mails a nuestro correo, a info arroba cderras.es, que nos dicen que han tenido problemas con la asistencia en viaje, ¿vale? Que lo que ellos se pensaban que no era, en definitiva, maletas, mascota, la abuela y la familia entera pues tirada por una carretera a saber, a saber, a saber por dónde y todo esto no sabemos si esto es muy legal o no, lo que está pasando con las asistencias en carretera y cuando hablamos de coberturas de seguros y demás, tenemos nuestro asesor legal de confianza, Compensator y a Felipe Viso. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Pues sí, por desgracia, esas son fechas donde los hall centers de asistencia en carretera están colapsados, ¿no? Porque pues somos cientos de miles de vehículos circulando y esto, por estadística, es la época más complicada, ¿no? Y aquí vienen las sorpresas, como bien decías tú. La gente entiende que tenemos asistencia en carretera dentro de nuestro seguro. Lo primero que la gente tiene que entender no es una cobertura obligatoria, es decir, es voluntaria y, por lo tanto, es un pacto entre dos personas, por un lado el propietario del vehículo y luego la aseguradora, donde se establecen unas condiciones. La sorpresa es que muchas veces nos encontramos con que tenemos un viaje, estamos a 500 kilómetros de nuestra ciudad y el coche, pues, no arranca. Entonces, bueno, asistencia en carretera. De asistencia en carretera dicen, no, aquí no es un problema de batería, no es una cosa sencilla, hay que llevarlo al taller. Llega al taller y el taller te dice, bueno, pues, nada, es una pieza que hay que pedir y que se cambia en media hora o una hora, pero que no la tenemos, cosa que también es muy habitual. Y la sorpresa viene cuando la compañía de seguro te dice que, bueno, pues, que, nada, tienes que dejar el coche ahí, no lo puedes llevar a tu ciudad y que, como mucho, pues, te ponen un transporte, pues, para llevarte a tu ciudad. Claro, si es que tienes eso contratado, porque luego está qué es lo que hemos contratado, ¿no? Claro, eso es a dónde yo quería llegar, Felipe, porque, claro, cuando nos venden asistencia en carretera, nos venden algo global, que es un puzzle al que le faltan muchas piezas. Pues sí, por ejemplo, una de las cosas que más veces nos vienen a consultar es, oye, pues, he tenido un accidente, una salida de vía, he tenido, por lo tanto, una avería mecánica con chapa, pero el coche es insermil y no puede circular. Y quiero que me lo lleven a mi ciudad, que está a 500 kilogramos, y me dicen que no, pero me lo van a llevar al taller más cercano porque es lo que está establecido en la política, ¿no? Y, claro, eso, Antonio, eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque lo que todos queremos, al final, es que vaya a nuestro taller de confianza. Pero, claro, no deja de ser una relación entre dos partes, como comentábamos al principio, donde se establece qué tipo de prestaciones tú estás pagando. No es lo mismo pagar 10 euros o pagar 20 euros o pagar, pues, como hay pólizas, de casi 200 euros. Claro, tú vas a hablar de 200 euros y tienen, lógicamente, los servicios que no tienen las otras. Y eso es lo que la gente, muchas veces, no leemos, y esto es algo que está endémico y que confiamos en quien nos prende los seguros. Es más, muchas veces el que nos prende los seguros tampoco tiene ni clara las prestaciones. Ayer mismo, alguien que tú y yo conocemos, tiene ocho vehículos en su, a ver, porque tiene una empresa, y quedó con una avería, una avería tontería, un bombillo, no podía girar o cuando podía arrancar el vehículo. Bueno, pues, nada, lo han dejado tirado allá, allá, a 700 kilómetros de su casa. Y, como dice él, o sea, tengo que venirme hasta mi casa y luego tendré que volver a coger otro coche para ir hasta allí a buscarnos, porque no se niega a traerme el coche a mi ciudad. Y esto es lo que hay contratado, ¿no? Y esto no lo solemos leer, Antonio. Bueno, y esto pasa cuando es en España. Yo no me quiero imaginar, Felipe, cuando esto te pasa, pues, yo que sé, en Francia, en Alemania, de vacaciones, en Italia. No lo sé. Pues, ahí estamos ya tocando un tema todavía bastante más grave, ¿no? Bueno, lo primero que la gente tiene que entender es que la gran mayoría de las aseguradoras esto lo subcontratan, ¿vale? Dentro de los seguros hay el reaseguro. Es decir, la compañía de seguros está ya legitimada para poder hacer unos reaseguros con otras aseguradoras que, por ejemplo, se cargan al tema de asistencia en carretera. La asistencia en carretera va a depender de qué tienen prestaciones tenemos, que normalmente, pues, hay una que lleva a toda Europa. Y solamente Europa. Es decir, si vamos a una zona, por ejemplo, Mauritania, nuestro coche va a quedar en Mauritania. Y olvidaros, olvidaros. ¿Está en Francia? Bueno, pues, posiblemente tengamos una solución alternativa, que muchas veces consiste en dejar el vehículo en el país, pero te van a poner los medios para desplazarte, o incluso, a lo mejor, dependiendo de lo que hayas contratado, incluso te pueden luego enviar el vehículo hasta tu ciudad. Pero esto, una vez más, volvemos a lo de antes. Da igual que sea en España, que sea en Portugal o que sea en Francia. Claro, eso es lo que llaman, coloquialmente, repatriación del vehículo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el vehículo, a lo mejor, te lo traen a los seis meses, o cinco meses, o cuatro. Ese es otro tema, también. Claro, entramos otra vez, una vez más, en el tema de qué hemos contratado, como no viene especificado, o la reclamación puede ser mucho más cuantosa que lo que tú puedas llegar a obtener, pues, se aprovechan de que intentan buscar un medio de transporte que aune muchos vehículos, para que a ello les salga barato. Y, claro, aunar muchos vehículos, cuando ya no es una zona densa, poblada, pues, deriva en esos problemas. Y, efectivamente, conocemos a ver que han tenido el vehículo tres meses desde que ha tenido la maldita avería y que la ha dejado sin vehículo. Eso sucede. Bueno, en esta época estival, Felipe, además, nos están llegando consultas referentes a los aumentos de póliza. Porque están llegando algunas renovaciones a algunos espectadores, a algunos oyentes, que la renovación del seguro va... Bueno, han encargado 60 euros más, 70 euros más en la póliza. Así, sin avisar ni nada. Entonces, ¿esto hasta qué punto también tiene su legalidad? Que nos cambien el precio por motu propio de la parte de ellos, claro. Claro. A ver, aquí nos juntamos con que eso se ha intentado regular en diversas ocasiones. Y, técnicamente, el control que tendría que ejercer la Dirección General de Seguros, pues, una vez más nos encontramos como con el Banco de España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ser prácticos. Vamos a ver. Lo que establece y que se puede hacer es, por las dos partes se puede no renovar una póliza. Por parte de la aseguradora, te lo tiene que comunicar con un mínimo de dos meses de anticipación o por parte tuya, como asegurado, un mes antes. Bien. Tú no recibes ninguna notificación de que se va a renovar y, de repente, te cargan en tu cuenta bancaria, pues, un aumento de un 15%. Vamos a pensar que estás pagando, pues, 100 euros y, de repente, te cargan 115. Como esa subida es de forma unilateral, es decir, lo hace la aseguradora sin notificación, sin consensuar de activo, ni que tú aceptes expresamente, estás en tu pleno derecho de darle instrucciones y el banco tiene que obedecer, porque muchas veces ponen programas a los bancos y no es así, hay que hacer muy claro, de que eso se retroceda. Es decir, que eso se devuelva en el lenguaje coloquial. Eso, señores banqueros, me lo vais a devolver. Y ese es tu derecho. Eso sí, tú estás renunciando a la renovación de tu pólita. Buscas pólizas alternativas y te vas a otra aseguradora. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque a la gente no protestamos. ¿Qué ha pasado con otra gente? Me dicen, ya, pero es que me lo han cargado directamente en mi visa. Porque luego están aquellas aseguradoras que te lo tienen directamente metido en una visa. Sí, que lo haces online y pagas a través de tarjetas, cuando lo contratas, claro, cuando lo suscribes. Efectivamente. Y ahí ya tenemos un programa todavía más gordo, porque eso sí que es todavía más complejo. Ya no se puede devolver. Efectivamente, ahí hay un programa muy, muy complejo. ¿Qué se puede hacer? Pues, evidentemente, tenemos que hacer una reclamación. Por escrito, la gente que se deje, que se deje de utilizar los teléfonos y que utilicen el medio que quede acreditado. No usar las páginas web de las aseguradoras. Porque cuando yo me meto en una página web de la aseguradora y escribo allí, o me hago unas capturas de pantalla, o lo hago desde mi propio correo electrónico para que me quede un resguardo. Entonces, siempre nuestra recomendación es hacerlo por escrito, a través de nuestro propio correo, a la aseguradora. O a nuestra gente de correos, de seguros, o nuestro corredor. Bueno, Felipe, más de pólizas. ¿Y qué pasa cuando también unilateralmente nos quedamos literalmente sin la póliza del seguro? Porque he tenido dos golpes, o tres, o cinco, o golpe y medio. Que encima a lo mejor no ha sido ni mi culpa. Y yo ni me entero, ni me entero que me han cancelado mi póliza hasta que me para la Guardia Civil y me dice, no, este coche carece de seguro. ¿Cómo que carece de seguro? Sí, sí. Y no tengo seguro sin yo saberlo. Porque eso está pasando también, ¿no? O sea, cancelan la póliza a ellos y punto. Y no lo notifican por un medio, digamos, que cojamos nosotros previsión y que podamos actuar de otra manera o sacar otro seguro, ¿no? O sea, andamos sin seguro. Correcto. Esto, por desgracia, también está sucediendo que de forma unilateral, es decir, por parte de la aseguradora, sin previo aviso, sin comunicación fehaciente, es decir, que quede rastro y que ellos, pues bien por un burofax o bien por un medio de correo electrónico, te comuniquen a donde tú has dejado. Porque no vale eso decir, no, es que yo me he cambiado a domicilio. Bueno, pues tú tienes que notificar un sitio donde estás, que es el que normalmente consta en la póliza. Y ellos, de forma fácil, te lo tienen que comunicar. Pero, una vez más, nuestros queridos legisladores, es decir, los gobernantes, no han previsto algo tan sencillo como que a quien tiene que penalizar es a la aseguradora. Es decir, por un lado, hay una cosa que se llama FIMA, que es el fechero electrónico vehículos o motor, donde constan todos los vehículos asegurados. Cuando una aseguradora no renueva, bien porque te han dado tres golpes o porque has dado tres golpes o por los motivos que ellos quieran, porque al final es libre, lo tienen que comunicar. Y deben de comunicarlo de forma fácil. Pero no se penaliza a la aseguradora por no hacerlo. Al único que van a penalizar a ese tipo se encuentra en la Guardia Civil y su obligación lógica es que todo vehículo tiene que estar asegurado. Entonces, si te van a meter la sanción, ellos no pueden entrar en que si la aseguradora, ese del tipo no te ha renovado, no te lo ha pasado por el banco, porque nosotros lo que no podemos hacer es es que yo no me fijo si me lo cargan en el banco. Pues sí. Pues tenemos que ponernos hoy en día y todos tenemos teléfono. Utilizar los teléfonos como agendas, tenemos un preaviso. Oye, renovación el día, pues 21 de agosto, tengo la acumulación. ¿Cuánto he pagado? Y verificar cuánto he pagado el año pasado para ver cuánto me ha cargado. Es tan sencillo como esto. Con esas pequeñas cosas podemos saberlo. Si no, no lo cargan en el banco. Tenemos que empezar a preocuparnos y preocuparnos mucho. También tenemos que tener en cuenta que tenemos un mes desde que no se renueva. ¿Vale? Que la compañía tiene que hacerse cargo. Entonces, tiene que haberlo comunicado fehacientemente y tú tienes ese tiempo para buscar una alternativa. Porque, claro, lo que no puede ser es que no te den una comunicación. Si no te lo han hecho, la Guardia Civil te va a quitar puntos, cuidado, y te va a meter una asociación gorda. ¿Qué se puede hacer contra ello? Pues, evidentemente, desgraciadamente, tendrás que contratar unos servicios profesionales para reclamar a la compañía de seguros porque si lo haces tú, de motos propios, te van a decir primero que tú tenías que saberlo, y no te van a hacer mi caso porque esto, por desgracia, durante todos estos años es lo que ha pasado. Bueno, y ya para finalizar, y yo ahora es cuando pongo pues en valor nuestro corredor de confianza, ¿no? Nuestro corredor de seguros que en teoría era nuestro gestor y es nuestro gestor para el asunto de los seguros y es el que tenía que ocuparse un poquito de eso, pero nada, él lo que se ocupará, muchos, ojo, no decimos todos, muchos se ocuparán de cuando le mandan el listado de comisiones o como se llame en esta historia, pues que le ha salido la comisión de Fermín Pérez porque es un tío que le tiene a él tres seguros, ¿vale? Pero claro, lo que hay que saber es porque le han subido a Fermín Pérez esos 15, 20 o 30 euros porque nos ha llegado un caso que le han subido casi 60 euros en una póliza y esto, hombre, ya son palabras mayores que es mucho dinero. Sí, bueno, las relaciones al final el agente de seguros o el corredor que son figuras diferentes y que la gente no acaba de diferenciarlo, el agente de seguros, la cartera es de la compañía de seguros, depende de la compañía de seguros y el corredor es totalmente independiente. Entonces, el corredor puede tener varias aseguradoras con las que trabaja. Con lo cual, la relación sí que es directa entre el asegurado y el corredor aunque tú subcontrates lo que es el seguro a un tercero, ¿vale? El corredor si es mínimamente profesional, pues evidentemente estará encima de ti y te avisará de la renovación con tiempo anticipado y te dirá recientemente por correo electrónico que es lo que se puede hacer casi todos los profesionales te lo van a comunicar y si tenéis cualquier problema pues evidentemente para eso pagas el servicio del corredor para que te haga lo que tú has pedido. Si tú has un problema te diriges al corredor y es el que te lo tiene que resolver y evidentemente tiene una responsabilidad de su trabajo. Claro, claro que sí. Pues don Felipe Viso CEO de Compensator Defensa Legal oye que ya le hemos dado una vuelta a esto y como nos siguen llegando casos no sé cuál será el próximo pero tendremos que también pegarle un toque ahora en unas semanas a los asuntos de Europa a ver si usted indaga por ahí un poco cómo están esos asuntos esas cajas de documentación que fueron para Europa esa comisión que se iba a abrir que creo que se ha abierto ya y a ver cómo está marchando eso o quedó en el pues digamos en la bandeja de la bandeja de la mesa de atrás y no se ha vuelto a saber nada a ver si podemos localizar ese tema y cómo está esta historia ¿eh? Pues muchas gracias Antonio tomamos nota la tarea que nos acabas de comentar y esperemos que se den noticias para la próxima entrevista de acuerdo gracias gracias